Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas, noveles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Yo creo que desde chiquito, no sé, es como algo que te llama, que te mueve, que naces con eso, yo no creo que chavito, pues yo jugaba a eso, yo jugaba a cantar, jugaba a ser otras personas, jugaba, yo creo que cuando eres niño jugabas a ser el maestro, eso es actuar. Bueno, fuera a ser el doctor, que es actuar, y yo daba conciertos en mi sala, con mis primos, entonces, los cepillos eran los micrófonos y los cojines de la sala, pues era el público, ¿no? Entonces era como muy divertido, y pues desde ahí vas sacando como lo que traes. Muy bien. ¿Tus papás te apoyaron en esa carrera? Fíjate que al principio no. O sea, cuando yo estaba chiquito, de hecho andaba, ay, yo quiero, no, 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 estás muy chiquito, ay, es que yo quiero cantar, no, 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 cantes muy feo, ay, sí, entonces no. Entonces yo recién me dije, ah, voy a crecer y no voy a hacer nada de eso. Ya cuando vas creciendo y evidentemente te vas forjando tu criterio y tus tiempos y demás Fue cuando empecé como a meterme, que fue, que será, pues como a los 16 años Empecé a descubrir un poco la música, entonces me metí como a estudiar y demás Entonces vas tomando, que si las clases por acá, el taller por allá Entonces dices, ah sí, esto me gusta y entonces ya no me importa si no les gusta a mis papás Y entonces de ahí te agarras y a darle, vamos adelante Actualmente evidentemente sí, mi mamá es la fan número uno No se pierde nada de mis obras ni nada de lo que hago Entonces le digo, ¿ves? ¿Ya ves? Muy bien Cuéntanos un poco de tu personaje en la obra de Sueños Rotos Y si te identificas con tu personaje en algo en la vida real El de Sueños Rotos, ese fue el pasado, el musical pasado Híjole, ¿la viste la obra? No ¿No la viste? No Era una relación un poco, él se enamoraba mucho de su mejor amiga Pero evidentemente para ella, él era un amigo más Entonces ella tenía su novio y tenía su relación tormentosa Y él era como el paño de lágrimas de ella Sí, sí me ha pasado, claro que sí Sí, sí me ha pasado usar el paño de lágrimas y decir Ay, pero ¿por qué estás llorando? Si aquí estoy yo Claro Sí, sí pasa Y creo que como actor eso es lo que te enriquece y te ayuda al final de cuentas Pues a formar personajes Muy bien ¿Cuál fue tu excelencia de haber trabajado con Edgar, vivir con Moisés, Suárez y con Leonor Madera en la obra Memoria? Te digo, son unos personajes azazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz actores bellísimos que muevan emociones y que jalen gente y demás y entre broma y broma dijimos vamos a hablar a Moisés, vamos a hablarle a Ana Silvia Garza, vamos a hablarle a Edgar Vivar, total, el no ya lo tenemos, vamos a decir, y sorpresa que nos dijeron que sí todos y la verdad es que fue un proyecto hermoso, ha sido uno de los más hermosos en mi carrera y vino de satisfacciones y que además ellos lo amaron tanto que yo creo que eso fue lo que creó la magia de Memorias de Madrid, ¿sabes? El amor que ellos le imprimieron, el gran talento y las grandes personas que son además de evidentemente los monstruos en el escenario y la gran trayectoria que tienen, el amor que le imprimen a lo que hacen, el amor a la actuación, el amor al teatro, yo creo que eso es lo que a nosotros que la realidad le vamos empezando y estamos forjando el camino, pues nos hay que hacer muchísimo, ¿no? Tenerlos al lado es ¡guau! ¿Te costó trabajo producirla? No Mira, todas las producciones tienen su grado de complejidad, la verdad, o sea, porque al final del día tú tienes un texto al que te gusta, te llama la atención y dices por algo lo tienes que producir y lo tienes que dar vida, pero tienes que conjugar tantos factores alrededor, evidentemente encontrar el elenco perfecto, ¿no? porque no es el primero que encuentra el camino, ¿no? O sea, yo creo que los personajes tienen una esencia que el actor la tiene que imprimir y que tienen que tener ya algo de ese personaje Dos, obviamente los tiempos o conjugar tiempos con los actores es terrible, es muy complicado porque evidentemente están llenos de ocupaciones y además en este formato de teatro en corto, pues todo es en corto, literalmente todos los tiempos son muy precisos, o sea, todo es muy rápido, entonces es como complicado el juntar todas las piezas de rompecabezas, pero la verdad es que es muy gratificante, tanto que luego ni lo sientes, o sea, ¿sabes? No sientes como todo lo que trabajaste hasta que ya terminas y dices, adiós, ¿cuánto hice? y ya ocurrió, no, entonces está padre, pero creo que es el trabajo de cualquier producción, ¿sabes? O sea, es un proceso que tienes que vivir, son jalones de oreja que tienes que pasar, dolores de cabeza, quizás no dormir de alguna manera, pero, híjole, cuando te gusta lo que haces, todo vale la pena Híjole, la primera fue a los 18, sí, tenía 18 años, se llamó Enloqueceme, era un musical, Enloqueceme Musical, ay, cómo pasa el tiempo, mira, ¿por cuánto tengo ahorita? Todas es muy joven, no te preocupes Ah, qué bueno, así, qué bueno Todas es muy joven Si te dieron a escoger una obra de teatro, ¿cuál sería y a qué actores invitarías? Ay, se me dieron a escoger Fíjole que siempre he amado el Quijote de la Mancha, me encanta, me encantaría algún día poder hacerla Y actores, no sé, es que hay tantos con los que me gustaría repetir o volver a volver a olvidar, me encantaría volver a trabajar con él Es un señor, impresionante, no sé, es que pueden haber tantos que, no sé, es que todos aprendes, sabes, con trayectoria, sin trayectoria, con nombres, sin nombres, todos te aportan algo tan rico Creo que hasta hoy no ha habido uno con el que no me aporto a trabajar, he tenido la dicha, la verdad es que, como, que apaga contigo y se me ha hecho de alguna u otra manera Entonces, está pa' de eso Muy bien ¿Con qué actriz mexicana y de Estados Unidos se distribuiría hacer una película? No, bueno, es que ya he estado superando, en palabras mayores Me encanta Meryl Streep, por ejemplo, es una señora actriz y me encanta que se transforme en cada personaje Cada personaje es una cosa maravillosa, ella, definitivamente, ella es mi hija en la vida Y de una le encantaría, no sé, un Robert De Niro o un Al Pacino Ojalá algún día se me haga, pero bueno ¿Y de mexicanos? ¿De mexicanos? ¿Con quién me gustaría mucho trabajar en cine? ¿Quién será? Ay, qué buena pregunta ¿Gael García? ¿Diego Luna? ¿Gael me parece bueno? ¿Tiene buena onda? Sí, puede ser Sí, yo creo que Gael tiene buena onda Sí, creo que es bueno, tiene mucho talento Los bichilleros me parecen extraordinarios actores, por ejemplo Sí, puede ser con los bichilleros, pero es padrísimo ¿Y de mujeres? De mujeres, que a mí me gusta mucho decir Una Cecilia Ramírez, me parece una extraordinaria actriz un poco desaprovechada ¿Sabes? Lumi Cavazos es espectacularita A mí me parece muy desaprovechada actualmente ¿Diana Bracho? Diana Bracho, bueno, es una señorona Martí Gareda, que es de la nueva camarada, me parece muy buena Tiene mucha onda y es muy buena dentro de su nueva generación Muy bien Platicanos un poco de tu personaje, Amigos, solamente, si te identificas en la vida real. Fíjate que Amigos es un musical bastante lindo, es un musical muy intenso, es un musical hecho con canciones de Ana Gabriel. Entonces, ya, desde ahí hay intensidad, porque hay intensidad. Y más que cantarle al amor, le hago un poco al desamor, ¿sabes? Mi personaje se llama Francisco y es un padre de familia, está casado, tiene en teoría una familia feliz. Pero de pronto, bueno, se enamora de una persona, se enamora de un hombre. Entonces, es un conflicto fuerte para él, fuerte para la esposa, porque la esposa al final le empieza a sentir la distancia, empieza a sentir que algo no está bien, empieza a sentir que él es infiel, pero, bueno, nunca se imagina ni por equivocación que es un hombre, ¿no? Con quien tiene que competir, y lo digo entre comillas, porque, bueno, evidentemente no hay manera de que compitas. Y creo que a nadie le gustaría competir en una situación así. Entonces, tiene una intensidad muy especial y está muy bien hecho. Es un texto de Paco Lalas, dirección y texto de Paco Lalas. Y la verdad es que está completito, ¿sabes? Para lograr una obra de teatro en corto que te cuente una historia, que te mueva, que te mueva emociones, es un poco complicado por el tiempo. Y la verdad es que aquí la gente sale conmovida, sale enojada, vive, lo siente, le canta. Nosotros creo que no se puede cantar. Entonces, es un musical como muy rico, muy enriquecedor. Y no, afortunadamente no me he identificado. Fíjate que creo que aún no me ha tocado ni ser infiel, ni vivir todas estas situaciones. Pero es un personajazo, es un personajazo y es una obra delicia. Dinos tus redes sociales para que te sigan. Claro que sí, me encuentran en todas las redes como Alfredo Horn. Bueno, así estoy, no hay otro, afortunadamente. Entonces, Alfredo Horn estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram. Entonces ahí me ponen en cuenta para chismear a gusto. Y pues que se te den toda la tontería que uno anda ahí, ahí subiendo todo el tiempo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos para este año? Dígate que llevo como varios al hilo. No he parado, gracias a Dios. Entonces ahorita sí pretendo como un break. ¿Temporado un poco? Un break. Aunque bueno, ya ahorita al parecer empiezo temporada en Art House. Me parece que en mayo empezamos en una obra que ya está ahorita, que se llama La Nana. Entonces me integro al elenco. Es un texto donde el coaching actoral fue por José Suárez, precisamente respecto de Javier Carreón. Y pues es de terror, entonces está interesante el reto, está padre. Entonces la llegaremos en mayo por lo pronto. Próximamente te veremos en serie de televisión. No, ahorita por lo pronto, ahorita por lo pronto no. No, 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 andamos, nos hemos enfocado mucho como al teatro, la producción, como produje varias como seguidas, entonces nos hemos metido un poco en eso. Pero digo, ojalá que salga algo por ahí pronto y yo feliz de ir a andar por ahí. ¿Te gustaría trabajar con Netflix? Claro, ¿a quién no? Porque ahorita es el medio de moda, está haciendo unas cosas padrísimas, padrísimas. Sí, claro, me encantaría ir, mil veces sí. Ok. Aparte de ese rector, ¿cuáles son tus hobbies? Al grado. Mira, yo tengo una agencia de mercado técnico, me encanta todo lo que es el marketing, todo que está detrás, el marketing digital, las redes sociales y todo eso, entonces tengo una agencia y entonces en los ratos libres estoy haciendo eso, vamos haciendo proyectos, estoy tratando con clientes, estrategias y todo eso que es muy chistosa la combinación, soy amante del café plenamente, me podrás ver con un café todo al tiempo. Ok. Me encanta con mi familia, muchísimo, disfruto mucho de esos momentos tan tranquilos de estar comiendo con mi familia, amo el cine, o sea, ir al cine, lo que tú vas a tu casa, o sea, me fascina todo lo que te ha ido con el cine. ¿Cuál es tu género favorito de cine? Me encanta los superhéroes. Ok. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Batman. Ok, ok. Yo soy toda la locura que hay alrededor de Batman, me encanta. Sí, me gusta mucho el género de superhéroes, me gusta mucho el terror, aunque pocas me han atrapado, pero me gusta mucho el género de terror y la comedia romántica me parece como divertida. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita. Es que es una cursilería, pero me encanta la de The Notebook. Ok. Yo le digo una pasada de mi favorita. Ok. Es una historia lindísima, bellísima, súper cursisí, pero me encanta. Ese es mi máximo. Ok. ¿Te veremos próximamente en concierto cantando o no? Traigo por ahí un proyectín. Ok. Tengo algo planeado. Ojalá que se me haga y se vea. Ok, muy bien. ¿Nos puedes cantar un pezcito de alguna canción? Yo te puedo cantar algo de simplemente, porque se parece que la vas a ver ahorita. ¿No? Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Cantas hermoso. Amigos, siempre. Amigos. Para que entran a ver. Cantas hermoso. Muchas gracias. Invita a la gente a ver la obra. Pues venga a ver simplemente, amigos. Digo, ya se nos acaba la temporada. Qué triste. Se acaba, de hecho, este domingo. Entonces, no se la pueden perder. Es una historia, la verdad, intensa. Donde se van a vivir miles de emociones. Van a cantar, se van a acordar de cosas. Van a odiar a ciertos personajes. O se pueden identificar con otros. Entonces, yo creo que es una obra muy real. Es una obra que tienes que venir a ver. Definitivamente tienes que venir a ver. Un saludo para la cara del pop, por favor. Un saludo, amigos, a la cara del pop. Apóñennos, disfrútenos en todo lo que hacemos es arte para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, hombre, al contrario, a ti. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué haces aquí? ¿Ven y se a darme la sorpresa? No, además, a darme un besito. De hecho, vine a traerte estos chocolatitos, mami. Para desearte suerte por tu estreno. Y estos chocolatitos con esta panza, sé que tengo que bajar. Bueno, mi vida, no te preocupes. De cualquier manera, te los agradezco muchísimo. Te hubieras molestado, mi amor. Ya sabes que es tuya dieta. Si es alguien de tu misma edad, ¿verdad? Ya sabes que yo no quiero que salgas con alguien mayor que... No, 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 mamita, no, 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 eso. Pero antes de decirte, jurame que no te vas a enojar. Ay, es que a veces eres un poquito, un poquito inserida. Ay, ¿qué ensaló? Ay, claro que no, mi vida. Por supuesto que... No, si somos las actrices temperamentales, somos un manojo de emociones. Además, soy cantante. Yo te lo digo en serio, ¿eh? Soy capaz de arrancarle los ojos. No, no, mamita, no. Yo la besé. Sí, pero quiero que respetes mi decisión, mami. Quiero con... No, 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 no.